Pues buenas tardes a todos, soy Traction y hoy vamos a comentar el anuncio de un juego que, bueno, no tiene que ver mucho con Paradox, pero bueno, al fin y al cabo esta estrategia, y es Troy a Total War Saga, que bueno, básicamente es esta saga de juegos más pequeñitos, hermana de Total War, que bueno, había traído hasta ahora títulos históricos, pero parece que ahora va a traer este Troya. Y bueno, antes de comenzar, deciros que esta noche, en torno a las 10, estaremos en directo en la plataforma Morada, así que os espero por ahí como siempre, y ahora sí vamos a comentar el anuncio, y como digo, va a ser un juego en principio histórico fantástico, es decir, un poco lo que hemos visto en Warhammer, pero también con el motor reciente del Three Kingdoms, entiendo. En cualquier caso, vamos a ver primero el trailer, y ahora comentamos un poquito más, ¿vale? Ahí está. No es muy revelador, creo. Bueno, esto un poco, un poco mal los subtítulos, pero bueno. Héctor. Héctor, sal a saludarme, que te voy a dar de lo tuyo. Enfréntate a mí. No dispareis, no dispareis, que yo se lo explico, cómo funciona esto. Pero creo que Aquiles aquí está cabreado. Que son los hijos de los hombres, es, si no, hojas que caen de... Del aliento del viento. Bueno, pues aquí lo tenemos, Troya a Total War Saga, llega en 2020, y bueno, aparentemente no es un juego tocho, o sea que yo entiendo que llegaría a precio reducido, y que no podemos esperar un triple A al respecto, en cualquier caso yo creo que debería estar bien, debería ser potente. Entonces vamos a echar un vistazo, porque hay varios Total War Saga, de hecho el primero es el Throne of Britannia. Ah no, pero estoy viendo un DLC, cállate. Este de aquí, que me suena que pasó un poco sin pena ni gloria, de hecho las reviews son variadas, y era un juego que básicamente era el Reino Unido, básicamente las islas británicas, en plan medieval Total War, si no me equivoco. Y bueno, que como digo, pasó un poco sin pena ni gloria, así que... Como veis, 40€, un precio reducido, no quiero decir que sea bajo, por supuesto, pero no son 60, no son 70€, que es lo que suele costar los Total War, de hecho creo que si echamos un vistazo al Warhammer 2, vale 60€, así que estos Total War Saga, pues como vemos son juegos un poco más pequeñitos, así que tenemos que augurar que no va a ser un producto pues excesivamente potente, ¿no? En fin, yo lo que espero, aquí nos dicen que se basa en la Iliada de Homero, lo cual está bien. Homero, por cierto, que viene de Homer, el personaje de los Simpsons viene de Homero, así que está mejor la traducción de América Latina que la española, pero bueno, como en España ha sido Homer toda la vida, no te puedes meter en ese fregador. Pero bueno, como digo, está bien que esté basado en esta historia, porque aparte que tiene bastante más extensión que la película, si se hubiera basado en la película hubiera sido una cosa bastante grotesca, ¿no? Bueno, de hecho hay personajes como Ajax y Menelao y demás que tienen un papel bastante importante en la Eneida, ¿es la Eneida, verdad? No, no, es Iliada, porque Ilion en griego era Troya, Troya es una traducción romana, yo creo, una traducción latina. En cualquier caso vamos a ver qué dice. En esta era legendaria los héroes caminan sobre la tierra, vale, pues ahí vemos una referencia ya más clara al uso de figuras heroicas o divinas, como lo queramos llamar, que bueno, están altamente presentes en el Three Kingdoms, que ya sabéis que los héroes pues tienen un poder bastante importante, sobre todo en el modo ese del romance, ¿no? El modo romance creo que se llama. Sin embargo, basta un acto impulsivo para desencadenar una guerra que estremecerá el mundo. El atrevido París, el príncipe de Troya, se lleva a la hermosa Helena a su palacio de Esparta. París, que ya sabéis que es hijo del rey de Esparta, y bueno, pues en teoría está enamorado de esta moza y se la lleva. Lo cual aquí hay teorías de historiadores que dicen que esto es un poco la gota que colmó el vaso, que realmente Agamemnon no declara la guerra sobre Troya por una sola princesa, sino que aparte Troya o Ilion era un importante enclave comercial y que bueno, básicamente se quería nacer con él y esto fue un poco la excusa, ¿no? Si es que históricamente pasó esto, ¿no? Que las referencias que hay de esta época, pues supongo que no son muchas más, ¿no? Mientras tarpan el marido de Helena, el rey Menelao, maldice su nombre Menelao, que es el rey de Esparta, que estaba casado con Helena. Vale, lo he dicho mal. O esto está mal. Ah, se lleva de su palacio de Esparta. Vale, Menelao era el rey de Esparta y está casado con Helena y París, pues se la lleva a Troya. Perdonad por esa pequeña confusión. Él recuperará a su esposa errante, cueste lo que cueste. El rey Agamemnon, el monarca de la ciudad amurallada de Micenas, escucha la llamada de su hermano. Convoca a héroes, aqueos de todas partes, entre ellos el veloz Aquiles y el elocuente Ulises. Ulises, que su traducción en español normalmente ha sido Odiseo, si no me equivoco, y que es el que protagoniza la Odisea, ¿no? Los griegos ponen rumbo a Troya. Me gusta mucho más Ulises que Odiseo, por cierto. O igual me estoy liando, no sé, tío. Es que hace bastante que me lea estos libros, en fin. Los griegos ponen rumbo a Troya, hacia la inevitable guerra y la masacre, pues hay el campo de batalla, entre la gran ciudad nacerán leyendas. La duda que me ofrece esto, a ver si nos lo explican, porque más allá del rollito que nos están contando por aquí, es un poco si esto, obviamente, es Total War, tiene que haber enfrentamiento entre grandes ejércitos, si van a ser todo en plan variantes de una única facción griega, porque en teoría están los aqueos, que declaran guerra sobre los troyanos, y poco más, ¿no? Aparte de las distintas facciones que participan en la coalición liderada por Agamemnon, un montón de gente que va palmando en el que transcurso la guerra. O si esto, literalmente, va a ser una guía histórica, ¿no? En plan, distintas escaramuzas que sucedieron durante la guerra o algo así. Pero bueno, en teoría debería haber elementos fantásticos, porque en la Iliada, los dioses juegan un papel activo, lanzando maldiciones, bufando a tíos, cargándose cosas, en fin. Troy es el último título de Total War Saga, inspirado en la Iliada de Homero. Se centra en el punto histórico álgido de la guerra de Troya, bueno, histórico. Supuestamente. La cual se desarrolla con características nuevas inspiradas en dicho periodo. Mediante la combinación única de la ingente gestión de imperios por turnos y las espectaculares batallas en tiempo real propias de Total War, Troy explora este conflicto épico... Desde la perspectiva abriga y troyana, vale, pero es conflicto épico, no sé, tío, tiene que haber fantasía, entiendo. Este título desvela las capas de mito y leyenda para descubrir lo que realmente pudo haberlos inspirado. Experimenta los sucesos que se produjeron alrededor de la guerra de Troya, que definió una era y cobra vida como nunca antes se había visto. Escribe tu propia leyenda con uno de los ocho héroes emblemáticos. Adentrate en un drama narrativo, dentro de un personaje se derrota a sus antagonistas. O sea, que va a ser una experiencia, en principio, bastante más lineal, ¿no? O sea, no va a ser un... Entiendo, no vamos a empezar en una zona con nuestro país, sino que podemos encarnar uno de los ocho héroes y ir librando batallas. No suena muy cautivador, ¿no? Construye tu imperio a través de la estrategia, el arte de gobernar, la diplomacia y la guerra. Conquista esta gran y impresionante recreación del Mediterráneo de la Edad de Bronce. A ver que las capturas se ven que decabas, ¿eh? Pero entiendo entonces que va a abarcar más que Troya, ¿no? Porque si solo es Troya... No, aquí claramente hay más ciudades que Troya. Esto es el Estrecho del Bósforo, claramente, que es donde está Troya. Bueno, efectivamente, si recordáis, si habéis jugado al Imperator, seguro que lo tenéis en mente en qué parte está. De hecho, creo que se puede buscar. Ilyon. Bueno. Aquí la estamos haciendo... Ilyon, aquí, ¿no? La palabra Wilusa. No se puede buscar en el mapa, en plan... O sea, a ver si nos lo enseña. Hay algún mapa en Wikipedia o algo. Pero bueno, las capturas se ven preciosas. Pero me da la sensación de que va a ser... Bueno, esto está... O sea, este modelo es brutal. Este diseño. Me da la sensación de que va a ser puramente... De carne y hueso. Quiero decir que no va a haber nada fantástico. Aunque esto tiene pinta de que... Yo que sé, anda Zeus por ahí o algo, ¿no? Esto está brutal. Estas... Este paisaje tan mediterráneo me parece espectacular. Se ve súper bien. Pero claro, como que hay que ir con bastante cuidado con los otros... Mirad, aquí está. Este mapa. Está por esta zona. Más o menos. Vale, esto sería Ilyon. Y... Y bueno, que parece que... El mapa del juego va a abarcar más, ¿no? Entonces, en principio va a haber ocho facciones. Me da que pensar. Que yo supongo que estará lo típico, ¿no? En plan... Mínimo aqueos y troyanos. Y seis más. ¿No? Que es... Pero claro, todo el mundo contra Troya. Igual es en plan Shogun que Troya está chetada. Pero tampoco está chetada. Simplemente tenía unos... Unos muros en plan muy épicos, ¿no? Iliada. A ver. Si nos lo ponen. Bueno, pues hay facciones, como digo. Buah, hubiera sido mucho más brutal que en el tráiler se hubiera pronunciado esto, tío. A mí se me hubieran caído los pantalones. Pero es que el tráiler... O sea, la cinemática esta, sinceramente, no me dice nada. O sea, creo que para ver esto, no sé, está más guapo lo de la... O sea, ya habría hecho una cinemática en plan Civilization, tío. En plan, que vayan apareciendo distintos momentos de la guerra. Y eso te pone hate por las nubes. Pero la batalla entre Ulises y... ¿Ulises? ¿Lo estoy diciendo bien? No, Aquiles y Héctor. Pues un poco sin más, ¿no? Quiere decir que es algo que hemos visto ya en la película y era más impactante, ¿no? Pero bueno. En fin, Troyanos... A ver, pero como era... Después de nueve años de guerra entre Aqueos y Troyanos... O sea, esto ha empezado cuando ya llevan un tiempo dándose de leches. ¿Vale? En fin, que los... O sea, básicamente, la Iliada es un poco... Dioses picados entre ellos, liando la pardo. Pero bueno, es que no sé si algo en plan... Si podemos buscar algo en plan Batalla de Troya, por ver... Guerra de Troya. Así podemos ver un poco las facciones, solo por curiosidad. Claro, es que son dos facciones. Mirad, aquí... Justamente salen ocho personajes. Si os fijáis. Agamenón, Menelao, Odiseo... Odiseo, que es Ulises, claro. No sé qué nombre mola más. Antes tenía como una facción. Priamo, Héctor París y Sarpedón. No sé quién estará, pero yo supongo que Ajax va a estar. Porque Ajax es como el puto jefe. Pero bueno... Inicio de la guerra. Si es una coalición, ¿no? Lidada por los aqueos. Bueno, es que fijaros, la cantidad de países que estaban presentes. Es que quiero decir, por meter facciones, pueden meter un poco lo que les dé la gana, ¿no? O sea, yo diría que Troya y Acaya creo que eran de donde eran los aqueos. Va a estar 100%. Esparta estará también, sin duda. Porque de ahí son Menelao y Elena. Y no sé qué más. Realmente. Algo meterán. Veocios o cualquier cosa. En fin, tengo curiosidad. Pero como digo, me molaría que confirmasen algún elemento fantástico. Porque me da la sensación de que no lo hay. Pero como digo, se ve precioso. Veremos qué tal acaba llegando. En fin, chicos. Espero que os haya resultado de interés. Me acuerdo de fijar que me han hecho una puta telaraña. Entre la cámara y el portátil, las putas arenas. En fin, chicos. Espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.